Tras una semana de la manifestación de un grupo de elementos de la Policía Municipal Preventiva de Otompe Blanco, el presidente Otoñel Segovia Martínez informó que las solicitudes de prestaciones están canalizadas hacia el sector federal responsable de manejar los recursos del Fortasec. Dijo que el municipio prevé la entrega de los diversos apartados que la federación destina para el fortalecimiento de la seguridad pública en los municipios y demás condiciones que platicaron con los elementos ya en funciones habituales después de ser atendidos. Salarios y prestaciones pues vienen ya etiquetadas, las decisiones las toman allá a nivel de Fortasec en el secretariado. Nosotros manejamos únicamente los sueldos y pues las condiciones del municipio no nos permiten como quisiéramos. Es una deuda que hay con los policías, elevar su nivel de bienestar a través de salarios dignos pero pues no nos permiten las finanzas. Sin embargo, les dimos a conocer a nuestros policías municipales que parte de lo que nos motivó a firmar el mando único gobierno del Estado es porque había una cláusula que habla de homologación salarial para trabajo igual, salario igual, para los policías y otros temas como la capacitación. Y eso fue lo que ellos valoraron que de nuestra parte hay la atención y se dieron cuenta que no tenemos nosotros como ellos pensaban manejo discrecional recursos del Fortasec. No es así y se quedaron tranquilos. El tema también del asunto de sus permanencias, de las condiciones laborales, de petrechos, de lo que se usa, las armas, su protección. Todo ese tema también lo tocamos y en la intervención del tesorero y del oficial mayor se les informó que ya está en licitación, ya están prácticamente las compras. Asimismo, comentó que la puesta en funcionamiento del mando único para Otompe Blanco está en manos de gobierno del Estado que firmará y publicará el acuerdo conforme las condiciones que le corresponden. Para Notivision, Jorge Rodríguez.